En Benditec hemos desarrollado un sensor de fibra óptica de bajo coste que se instala en las carreteras para proporcionar datos de tráfico en tiempo real orientado a ciudades inteligentes. CUNACRIT MOOC pretende demostrar el buen funcionamiento del CUNACR PRO y su uso como sistema de medición de la contaminación atmosférica y el tráfico. De esta manera se pondrá a evaluar las medidas aplicadas en el ámbito de la movilidad sostenible y realizar campañas de sensibilización ciudadana. Presento la solución de parking inteligente de I3C. Podemos encontrar las plazas de aparcamiento libres más cercanas en todo momento o incluso podemos predecir movilidad en la ciudad con mapas de calor para saber en qué festividades puede haber diferentes barrios con mayor o menor ocupación. SmartPRO es el nombre y proyecto de nuestro termostato inteligente griego fabricado con tres piezas. Hace uso de la tecnología Internet of Things con algoritmos avanzados de inteligencia artificial y del modelo de control predictivo con gestión de zonas. Cada vez que un usuario abre cualquier tap o agua o agua, este dispositivo captura el agua y la temperatura y muestra el usuario en real tiempo. Más información www.más 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 información www Ú myst行 www.m